Con los avances tecnológicos de hoy en día, crear y colocar una radio en internet es muy sencillo y no necesitarás invertir demasiado dinero para comenzar tu proyecto. Para esto es recomendable tener algunos elementos básicos para comenzar que seguramente ya tengas en tu casa una computadora un micrófono de pc o externo una buena conexión a internet estable contenido de audio a transmitir un servicio de hosting streaming para enviar tu radio a internet ahora bien es difícil crear mi radio online la respuesta es no cualquiera con algunos conocimientos básicos de informática puede realizarlo hay muchos tutoriales online y también hay empresas proveedoras de hostings como usa streams que te pueden ayudar a montarla de forma remota sin ningún problema por otra parte como te contamos previamente necesitarás un servicio de hosting pero qué es esto un servicio de hosting o de transmisión de radio por internet te provee de una plataforma web preparada para poder enviar desde tus instalaciones tu radio a internet aquí en usa streams ponemos a disposición el servicio de hosting para que puedas realizar tus streams y además te incluimos un sitio web personalizado donde tus oyentes podrán escucharte también ofrecemos la posibilidad de crear tu propia aplicación para android para que tu radio se pueda escuchar desde teléfonos móviles luego será momento de instalar el encoder para poder emitir tu radio primero te contaremos qué es un encoder es un programa que se encarga de procesar la señal para que pueda ser transportada por una red de datos es el último punto de procesamiento antes de que la radio sea emitida aquí te dejaremos un post con los encoders que recomendamos algunos gratuitos y otros de pago con sus respectivas ventajas y desventajas para que elijas tu mejor opción encoder de streaming radio programas recomendados en términos de reproductores soucast y ck 2 son los más utilizados pero de esa parte nos encargamos nosotros y no deberás hacer más que pensar y crear tu contenido a emitir por último hablaremos de qué sucede si mi radio ya se encuentra en fm o am pues bien para poder publicarla en internet necesitarás un cable de conexión que vaya a tu pc estos normalmente vienen con una fucha flag en un extremo y otra mini plug en el otro de esta forma conectamos a la línea de entrada de la pc ahora sólo queda hacer que tu radio sea escuchada para eso en usa streams tenemos excelentes tutoriales que te dejaremos a continuación para mejorar tu audiencia pero también ofrecemos servicios web de páginas y redes sociales para garantizar que tu proyecto sea un éxito es un éxito y y y y y y y Gracias.